Bienvenido, honrado de tenerte aquí en Sábado Extraordinario. Así es, mi amor, eso leo. Se une a nosotros desde la provincia Sánchez Ramírez para el mundo, Carlos David, mi amor. Muchas gracias. Bienvenido a Sábado Extraordinario. Gracias por invitarme, son muy amables. Estamos en la casa. Sí, ya, estos señores mayores tienen que estar sentados. Ay, no digas, Domingo. Considérenme a Domingo, considérenme a Domingo. Mira, Domingo, tiene más energía que todos nosotros juntos. Carlos, mira, Carlos, yo creo que sería importante recrear un poquito todo ese proceso que tú has tenido como artista para que las nuevas generaciones sepan que ha habido una trayectoria, que ha habido un trabajo. Es bueno decir que tú has tenido ya una carrera de muchos éxitos con figuras como el maestro Bonnie Cepeda, la Orquesta Liberación y otros proyectos independientes que tú has desarrollado. Háblanos un poquito de todo este proceso. Bueno, el proceso ha sido largo y muy bonito. Con Bonnie, pues, estuve unos cuatro años, después pasé a donde Dionis Fernández. Hicimos calearenos y muchacha, después que salió Charlie, ¿verdad? Estuve en el 86, Alex Bueno, Carlos Davido, que está Liberación. Y del 87 en adelante, pues, estamos dando batallas por muchos lados, por todos los lados que Dios nos permite, ¿verdad? Y seguimos. Ya puede escuchar la orquesta que tenemos, con la que pretendemos seguir viajando por todos los lados. Pronto voy de nuevo a Venezuela. Oye, tú sabes que tú estás pegado allá, del merengue dominicano. Nosotros, la beba lo hablábamos hace rato, fuera del aire. Que el merengue venezolano en Venezuela está pegado desde los años 80 hasta hoy, permanentemente. Exacto. Y la gente aquí no nos entiende cuando nosotros hablamos de eso. Está totalmente vigente. Cualquier canción de Carlos en Venezuela en este momento, la gente, la Corea, la Baile y la Tararea, igual o hasta más que aquí. Y disto si es así. Sí, sí, sí. Nunca han dejado de estar pegados. Es increíble. A Dios la gloria y la honra de todo eso. Lo mismo está pasando por Colombia, Guatemala, Chile y todos esos lugares, Centro Suramérica, que estamos ahora dándole calor a todas esas plazas que no habíamos tenido la oportunidad porque Estados Unidos es muy grande y absorbe mucho a uno, ¿verdad? Entonces, pero ya estamos dándole calor a toda esa gente, a toda esa plaza. Es muy bonito. Es una pela el trabajo de... Si hay algo que marca, Carlos. Eso no sabe, pero es muy emocionante. Carlos, si hay algo que marca realmente de esas composiciones, sobre todo en tu caso personal como cantautor desde muy jovencito, son esas letras hermosas, que uno pudiera bailar un merengue, este ritmo tropical, que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, pero además con unas letras hermosas que se pueden escuchar incluso por toda la familia. Yo quería saber qué opinión tienes tú acerca de estas letras explícitas que hoy por hoy se están adueñando de todas las plataformas. Te metiste palo hondo, bebé. Verdaderamente, hasta yo lo he estado pensando eso, porque tú sabes que se vive en el mundo y en nuestras sociedades una gran hipocresía. Se hacen las cosas, pero no se pueden decir, ¿verdad? Entonces, se vende mucho una moral entre políticos, entre esto, entre aquello, que no existe, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de sembrar valores reales, no tratar de culpar a estos muchachos que no han tenido la oportunidad ni de ir a un conservatorio, ni de tener las escuelas adecuadas para estudiar, porque los gobiernos, los políticos cargan de robarse el dinero y no llevarlo por donde es. Entonces, queremos culpar a estos muchachos que hoy día dicen, vamos a chichar, que ellos pueden ir, ¿verdad? Dicen la leche. Dicen la leche. Domingo. 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 ¿Están diciendo cuál leche? No, pero perdón. Domingo hay visita, Domingo. La comisión de espectáculos públicos prohibió eso. ¿Qué digo? ¿Cómo haces? ¿Qué me quedó? Aquíétate. ¿Qué digo? Le echan la leche en la cara, pero fue que se cayó, se tropezó. ¡No, no, no! Carlos David, por favor, por favor, yo hice una pregunta muy, muy tierna para saber, pero sí me llama la atención algo, Carlos David, y es que tú asomaste cuando me estabas dando la respuesta a ese cuestionamiento, dijiste, hasta yo creo que le voy a entrar. ¿Quiere decir? No, no, no. Ajá. Hasta yo lo he estado pensando, o sea, pensando, porque realmente son letras que no aportan nada, pero criticamos esas letras, pero vámonos más atrás, vamos a ver qué se está haciendo para que eso no suceda, ¿verdad? ¿Qué educación está permitiendo el gobierno a todos esos muchachos? ¿Cuáles son las facilidades que tienen los barrios de un conservador, de escuelas de música, de escuelas de arte? ¿Cuáles son las facilidades que tienen para que entonces puedan dar buenas letras y buena calidad? Vamos al fondo. O sea, no tratemos de criticar a estos muchachos que se están buscando su vida, ¿verdad? De la manera que sea, y están llamando la atención, con su leche y su vaina, están llamando la atención. ¡Que si la están llamando! Carlos, hay una situación con el merengue, ¿no? Y es un tema de debate de hace ya algunos años. Se habla que el merengue ha perdido espacio. Sin embargo, en contraparte a esa situación, a esos planteamientos, toda actividad donde esté el merengue logra la convocatoria necesaria. Si pudiéramos hablar del merengue, se cuestionaría el hecho de que el merengue que se hace hoy no se le da la debida difusión de tiempos pasados. Mira, vamos a lo real. Aquí, dinero ilegal ha estado patrocinando todos estos ritmos y todas esas letras que llamamos nocivas, ¿verdad? Y impusieron, porque esto no viene de ahora, viene de 20 años atrás, y junto con eso, la prensa, los que viven el día a día buscando cheles por ahí, han aceptado mucho dinero para hablar mal del merengue. Pero es mentira que el merengue está mal. Han querido sembrar esa percepción, pero mentira, porque si no, yo no estuviera viajando, yo no estuviera ese grupo. Y oye, en Navidad aquí todo lo que se tocó fue merengue, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque al fenómeno de la cosa, lo agarraron, yo no sé qué van a hacer estos muchachos ahora sin el auspicio económico, quiero decir estos muchachos, reggaetón, etcétera, ¿verdad? La música urbana. La música, mientras nosotros siempre seguimos, yo voy para 35 años en esto como el primer guandul. Carlos David, pero hablando de esos 35 años, cuando tú llegaste, yo te dije algo y quiero hacerlo público, Carlos. Mira, se está riendo, ay, ay, ay. Yo te dije algo y yo quiero hacerlo público, por favor, levántate, Carlos. Señores, miren ese outfit, pueden ver por acá los rotitos en el pantalón. Carlos David y, ay, no, no, Carlos. Aquietate, beba. Aquietate, beba. Es que, Leo, cuando yo lo vi con ese flow, yo dije, pero ¿y este teenager de dónde salió? ¿Te mantienes? ¿Estás vigente? ¿Cuál es el secreto? Yo pensé que era otro hijo que tenía por ahí. ¿Tienes mucho por ahí? Cuidado. No, 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 no. Tengo ocho hijos, pero no es mucho por ahí, ¿no? Pero son de siete madres diferentes. ¿Qué? Y tú me dijiste eso y dije, como yo fui mucho a Venezuela y uno hace verdad. No, el hombre es tremendo, señores, con siete mujeres distintas, ocho hijos. Yo como que me aparto de aquí, Carlos David. Éramos tiempos. Tú sabes de eso, tú sabes mucho de eso. Domingo, terrible. Pero mejor vamos a seguir disfrutando de Carlos David y su orquesta en sábado. ¡Extraordinario! ¡Hilario!